Estim va a estar formando parte del premio Lo Nuestro, señores, y lo van a poder ver desde su casa, estos premios que son los más antiguos a la música en el mundo latino, ahí va a estar Stim, Lili, formando parte de todo esto, un gran logro. Muy simpático cuando Clarissa lo entrevistó, Raúl, muy linda persona. Uno de los grandes cantantes. Por supuesto, leyenda, ícono, ícono, efectivamente. Bueno, faltan solamente ser unos días para Premio Lo Nuestro, los artistas invitados y nominados ya están en la ciudad de Miami para celebrarlo por todo lo alto. Y Yelena, que no está pasando frío como en Nueva York y que ya está segura que no tiene que pagar impuestos en Estados Unidos por los 10 anillos que tiene porque valen menos de 11.7 millones de dólares. Está desde la arena de Miami, FTX, que se llama ahora FTX, para contarnos qué está pasando ahí. Adelante, Yelena. Qué presentación. Saludos a ustedes, chicos. La verdad, yo pues feliz, emocionada. Gracias de antemano por haberme sacado de este frío en la ciudad de Nueva York. Dios mío. Pero bueno, miren, estoy aquí disfrutando de esta hermosa vista de la ciudad de Miami. Estamos exactamente en el FTX Arena. Pues ayer lo primero que hicimos fue hacernos la prueba del COVID-19, la PCR para asegurarnos de que todos estamos saludables y lo vamos a estar haciendo durante toda la semana. Preparativos, pues ya comenzaron en la alfombra. La alfombra va a ser color magenta. Ahí van a estar los técnicos, ahí están las luces, ya la están instalando, los trabajadores, la seguridad, pero referente a los ensayos, que esa es la parte que a mí más me gusta, lo que yo siempre vengo a hacer aquí, a la ciudad de Miami todos los años, señores. Los artistas ya comenzaron a llegar y vinieron hasta con corona puesta. Así que vean ustedes lo que les se prepare. Ya comenzaron los ensayos de Premio Lo Nuestro. Y se nota la alegría y la adrenalina de los artistas que vinieron a ensayar, como es el caso de Luis Fonsi. Primero que todo estoy feliz de estar aquí, por fin. Premio Lo Nuestro, cuatro nominaciones, estrenando canción, un tema que se llama Vacaciones, junto a Manuel Turizo, que lo acabamos de lanzar hace unas semanas atrás. ¿Ha hablado con Farruko después de ahora que se metió a Margarito? No he hablado con él, pero me alegro, me alegro de esta etapa de transición que está pasando. Yo creo que él ha sentido el apoyo de todos nosotros, los músicos. Yo estoy hablando con un hombre millonario, mi amor. ¿Quién dijo eso? Ay, háblame de esto. De amor, de amor. Háblame de todo. No, 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 yo vine a hablar de música y de amor. Yo de esas cosas no hablo. Mira, mira el brazalete que me hizo mi hija. Ay, mentira. Ay, qué lindo. ¿Dónde lo dejaste? Tranquilo, yo uso brazalete verde de goma, tranquilito. El muñecote de Manuel Turizo también dijo presente en estos ensayos. De igual manera el cantante Ovi, quien es su primera vez en estos premios y llegó con todo y corona puesta. Ahí viene el rey, su majestad, su majestad, mi amor. No, 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 la reina es usted. Oye, pero ¿y por qué esto pesa tanto? Amor, eso es oro 14, eso no es una lata. Ay, yo pensé que era una lata, de verdad. Amor, eso es oro 14. Amor, esto pesa casi un kilo oro 14. Esto es rubí, esto son diamantes, esto es esmeralda y topacio. Yo soy el primer artista en el género en tener una corona. Oye, me cambiando totalmente de tema. ¿Le entraría ese negocio a la marihuana? Ya yo estoy, sabes, bien adentro de lo que es eso. Me estoy instruyendo para lo que es, sabes, con lo que es mi trademark de claro que sí. ¿Sabes? Sacar mi propio cannabis, claro que sí, OG, claro que sí, kush, claro que sí, gelaro, diferentes tipos de cannabis. Lo mismo medicinal que recreativo, que yo siento que sí, me gusta mucho, aparte que yo, sabes, me gusta fumar de vez en cuando por ahí un poquito, entiendo. Ah, me pusiste tacones allá en Nueva York, no, hombre, no, pero bueno. ¿Ha practicado? No, hombre, yo para qué voy a practicarme, déjame con mis tenis, sí, tranquilo. Por fin, premio lo nuestro, estás nominado, vas a estar presentando, ¿aún no merezco? Contento, bien, disfrutándome, tranquilo. ¿Por qué es que mucha persona dice Manuel, en vez de decir Manuel Torrizo, dice chorizo? Manuel Torrizo, yo no sé, a mí mismo me molestan desde chiquito con eso, todo bien. ¿Qué tú opinas de esas mujeres que están hasta vendiendo su virginidad para ir al concierto de barrones? Pues mira, cada quien... Se puso nervioso. Cada quien hace lo que quiera con su vida, con su cuerpo, con su templo, pero, oye, pues hay que tener un poquito de dignidad, yo creo. Señor, la corona de Obi cuesta 220 mil dólares. Por otro lado, ya llegó la cantante Yuri, que va a estar presentando, que va a estar cantando, que va a estar haciendo de todo, señores. 35 categorías, 166 nominados. Carter G es una de las más esperadas, lógicamente tiene nueve nominaciones, y ya las boletas ustedes pueden buscarla, comprarla, porque todavía hay asientos disponibles. Le mando muchos besos, chicos, yo voy a estar aquí disfrutando de estas temperaturas. Gracias. Y de todos los ensayos y le voy a mantener... Gracias, sí, Elena, muchas gracias, nos vemos por ahí mañana.